Hace dos semanas atrás concurrimos al Consejo Partidario. El Congreso del Partido había decidido que los intendentes iban a tener prioridad para ser los candidatos del Frente para la Victoria, promesa que no se cumplió. El Consejo decidió nombrar a una comisión de análisis de las internas, cuestión que tampoco se cumplió. Bueno, entonces hubo gente que se presentó para plantearnos una interna y que nosotros sabemos cómo viene porque hay intereses de todo tipo dentro del esquema partidario, esquema que responde a intereses naturales del justicialismo pero que también están los intereses de las otras fuerzas políticas. Porque de alguna forma hay un enfoque para desplazarnos de las candidaturas. Si no es por un juicio político, es por alguna movida política. Pero nosotros vamos a hacer frente a todas las situaciones, vamos a ir a la lucha como corresponde porque somos luchadores y vamos a plantear con total respeto la interna como la estipuló el PJ. A pesar de que no estamos de acuerdo con los procedimientos, porque la Carta Orgánica establece que para presentarse a una interna mínimamente hay que juntar 100 avales, cosa que la lista que compete con nosotros nos juntó los 100 avales. Nosotros juntamos 115 avales, los mandamos, presentamos la lista, presentamos todo y vemos que la otra lista no está completa. Pero más allá de eso, más allá de eso, vamos a plantear la interna como corresponde, le pedimos a los afiliados que participen de esta elección, que decidan los afiliados y nosotros estamos expuestos a eso. Nuestra lista está compuesta por, bueno, yo como candidato a intendente para ver si puedo repetir la gestión, no por el ánimo de una cuestión vanidosa ni nada por el estilo, sino porque me quedaron muchas cosas sin resolver, proyectos que lo tengo planteado y que no lo hemos podido concretar por distintas circunstancias y que bueno, eso es lo único que me mueve. No tengo interés de eternizarme en ningún ámbito de poder ni nada por el estilo porque no ha sido lo que me ha movido a llegar a la intendencia. Después me acompañan Mario Escandizo como candidato a presidente del Consejo, Paula Sández, que es nuestra Secretaría de Turismo, Iriarte Pipe Alejandro, Trejo Eleonora, Pablo García, que es el odontólogo, María Lelía Andrioli y Ángel Juan Pache. Esos son los siete titulares. Como suplentes nos acompañan Liliana Navarro, Aldo Troman, Rosalía Ester Díaz, Guillermo Andrés Morales, Vera Augusto Luis, Luciana Rocío Malén García y Jesús Santiago Villablanca. Esta es la lista que nosotros presentamos con total modestia, una lista que responde a gente común, gente trabajadora, gente que tiene compromiso con cambiar la realidad de nuestra localidad, de referenciar a distintos lugares de nuestra comunidad y que, bueno, que esperamos el acompañamiento de los afiliados para que esta sea una instancia más que tenemos que sortear y si Dios quiere, a partir de esta instancia sorteada, vamos a ir por el 25 de octubre porque la vamos a pelear en el ámbito que corresponde. También con esta visión de hacerlo pacíficamente, de hacerlo con respeto hacia la comunidad, y como sabemos que tenemos un gran porcentaje de vecinos que visibiliza toda la obra que hemos hecho, porque hay sectores que la invisibilizan y la estigmatizan permanentemente, bueno, a esos sectores le vamos a demostrar con el acompañamiento de la gente de que estamos en un camino, en una línea de cambio concreto y referenciado con el bien común. Nosotros en estos tres años y medio hemos demostrado que nuestra obra está vinculada con llevarle mejor al bien común a determinados sectores. Ricardo, recordarle al afiliado el color de la lista. La lista nuestra es de la agrupación Celeste y Blanca, que también es referencia del Frente para la Victoria, es la forma de identificarnos que estamos vinculados verdaderamente con el proyecto nacional y popular, porque hay gente también que esto lo utiliza, dice que pertenece al proyecto nacional y popular, y después en las acciones hace cosas completamente distintas. Así que esto también es un palo para la gente que vive permanentemente mostrando una cuestión que no representa.